¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro siguiente capítulo de Resident Evil 4, de hecho es el capítulo número 2 y pues nada, vamos a ver cómo nos va el capítulo de hoy y pues vamos a comenzar. A ver, se supone que la última vez nos quedamos en esta parte, solo que déjenme ver si se cambió, es que sí, ahora estoy haciendo algo diferente y pues nada, vamos a ver cómo nos va porque nos quedamos la última vez en esta parte y hay que ir a... esperen, esperen, estoy muy cerca todavía, uno menos, uno menos, creo que nomás son dos, creo que sí. Vamos a ayudar esto, listo, me llevo esto, diría que es una especie de advertencia, esto es una muy mala espina. Uy, son cabezas colgadas, uy miren el lobito, el lobito, qué dolor, con una trampa de osos y se va libre por ahí. Ok, vamos a ir nosotros de este lado, por acá, el cartel indica la entrada al pueblo, ah, ok, 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 esperen, ahí está, el cartel indica la entrada al pueblo, vamos a irnos por aquí. ¡Un forastero! Ah, arriba. Uy, casi me da. Uy, no manches, casi me da, casi me da. Ok, 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 no me lo esperaba, pero bueno, vamos a ver, ahorita estamos bien. De momento, y lo chido es que ahorita ya estoy usando una cámara diferente, no estoy usando la, no estoy usando la misma cámara de la vez pasada. Me salió, bueno, uy. Supongo que aquí no existe la discriminación sexual, será mejor que la encuentre y rápido. Yo tengo un amigo que cuando ve eso, le da miedo, no sé si todavía le da miedo, pero cuando llegamos a jugar este juego, este, sí le daba miedo. Sí, le daba miedo, incluso se tapaba los ojos porque, pues sí, estaba muy fuerte. Para mí casi no, ¿verdad? Pues yo estaba más, son más años que él. Eh, sí, yo soy más años que él, y pues él estaba más, él era más menor que yo, pero sí se asustaba. Sí le daba miodillo. Hola. No me hace caso. Ándale. Ándale. Voy a esperar. Vámonos. Uno menos. Es una caja de madera, parece que puede romper. Ah, eso fue lo que salió hace rato entonces. Yo digo, yo digo. Me llevo esto, aquí no hay nadie colgado. No, aquí no hay nadie. Qué bueno que aquí no hay nadie colgado. Vamos a irnos por aquí. Vamos a ver qué pasa, a ver cómo nos va hoy. Y si es que nos sale algo feo por aquí. Ok, ok, instrucciones, todos los controles que se indican a continuación se basan en las conferencias de la predeterminada. Recarga. Ah, ok, este sí lo hemos visto. Ese ya lo hemos usado. Este también. Yo antes pensaba que este solo uno presionaba. No, no, ¿dónde está? Este, este. Yo pensé que antes yo presionaba ese botón, pero en realidad no funcionaba. Y no, era cuando les disparabas en la cabeza y... Sí, sí, era cuando les disparabas en la cabeza y era como la animación de ¡pum! De salvación, la que hemos hecho a veces. Ahorita mejor si puedo. Y dije si puedo. ¿Quién sabe? Vamos a ver, aquí yo... Uy, terminó un amigo con... ¡Oh, mira! ¡Oh, cómo le sale la sangre! ¡Oh! Ok, tenemos... ¡Oh, pachito! ¡Una cachina! ¡Pollito! ¡Sin fuga! ¡Pollito! Tenemos aquí... Uno, dos, tres, son cuatro. La ceñita está acá. Aquí tenemos otro, pero... ¡Oh, mira, él se esconde! Y... Tenemos acá la iglesia. Y eso es todo. ¿Cómo me regreso? Ok, ya. Ok, ok, ok. Sería todo de momento de este lado. Gracias. A ver, vamos a acomodar un poquito... ¿Cómo le hacía para...? Oiga, no puedo acomodar las cosas. Me equivoqué de botón. ¡Qué raro! Se me hace que cambie la... ¡Ah! Ah... 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 Cambié... Es que se había cambiado los botones, pero... No sabía que se cambiaba a esto. Digo, pues, para jugar más cómodo, pero... Está raro presionar. No sé qué botón será este. Al rato lo veo. Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Bueno, lo vemos al rato. Nos vemos al rato, lo vemos al rato. Y... Vamos a ver cómo nos va aquí. De este lado... De este lado... De este lado... Hay uno. Hay uno, hay uno, hay uno. Me acabo de decir cabrón. Me acabo de decir cabrón. Ok, ese va ahí. Hace tiempo que no uso la palanquita, miren. Incluso no tengo muy bien el pulso. Ahí está. Él ya pasó, entonces podemos pasar. Corre, corre, corre. Vámonos pegaditos por aquí. Para que no nos vaya a pasar nada. Nos vamos también por acá. Eso. Y destruimos esto también. No me duele nada. Ah, miren aquí. Hay un olor tenue y desagradable. Que proviene de la tetera. No me huele a nada para... A la tete. Ah, hay una tetera ahí. Ay, me asusté. Ese tipo tiene aspecto de lo más siniestro. Bueno, ahora sí vamos a comenzarle. Vamos a comenzar con la aventura. Porque esta parte en la que vamos a llegar o estamos es algo... No hay nadie. Hola. Miren, esa era la animación que yo les decía. Uy, no me dio. Rápido, rápido, dame algo, dame algo. No, no me dio nada. Uy. No, mejor dejen que se escape. Vámonos. Permiso, permiso. Es que me viene lo que da miedillo porque en esta parte ya empiezan a utilizar... La montosierra. Vamos, Leon, vamos, 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 vamos. Uy, te voy a matar. Ok, 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 ok. Vamos, 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 vamos. Eso, eso, eso. Ok. Que miedo. Oh, no, manches. Sube, 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 sube. Me atoré. Ahí está, ahí está. Pero no puedes discutir. Vamos, 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 vamos. No. Uh. Casi, 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 casi. No. ¿Saltarás afuera? No. Uh. Vamos, 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 vamos. Que se puede, que se puede. No vienen por aquí. Derribar. No manches. No. Quítese. Ey, ¿qué está haciendo esto aquí? Esto no me sirve aquí. Ah, sí. Vamos a poner. Muy bien, hasta el espacio está muy pequeñito, ¿no? Hasta el espacio está como chiquito. Quítese. Ay. Ah. Lanza eso, no me da. Ay, no manches. Estoy sigo dando miedito a esa cosa. Vamos a recargar. Venga, amigo. Eso, uno menos. Bueno, no. En realidad todavía no se muere, pero... Cógelo. Cógelo. Asturado. Hijo. Y yo creo que sacamos esto Pero no puedes discutir Y llegan todavía más a la Fiesta ¿Se murió? No manches, ¿dónde quedó el de la montosierra? No manches, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Nunca me había pasado eso Ah, ok, 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 está bien, está bien, está bien Uy, me asustó Ya se murió, ¿no? Ya Uy Qué exagerado, casi me da Ay, ya perdí vida, aprense Ah, sí, porque no necesitamos mucho Vámonos por aquí Vámonos a por acá Hay que entrar por aquí Rápido, rápido, rápido Cierralo, cierralo, cierralo Un poquito más, eso Uh, ok, ya ahorita es más De ahorita está más tranquilo Porque ya no está el de la motosierra Cosa que está bien Está mucho, muy bien Uh, ok, ok, ok Ah, vamos aquí Me llevo esto, gracias Y Te voy a hacer Picadillo A ver, esperen, déjenme revisar Ok, ok, sí, está bien, está bien Quería revisar el programita Ah, no, pero necesito de una vez Miren, ya que estamos aquí Así Ok, ok Hay que esperar unos minutos Hay que esperar unos minutos Ah, que Ok, que me voy a hacer un poquito para atrás Ok, todavía no la abre Es que no la coloqué muy bien Llamarito, llamarito No, no, no Todavía no Me equivoco Aquí No Llamarito, llamarito, llamarito Ahora sí No, ¿qué pasó? Échenle ganas, échenle ganas Vamos, vamos No Aquí Ok, ya tardaron, eh Se supone que eso debe ser más rápido Pero Explota, explota No manches, qué loco Vámonos Vámonos Ahí, ahí viene uno Ahí viene uno Ah, ¿saben qué podemos hacer? Vamos arriba No me acuerdo Hay que ir arriba Porque Lo que no sé es que si puede uno Alguien está golpeando una Ah, no puedo ver la iglesia No puedo ver la iglesia Vámonos Alguien sigue golpeando Pero No sé de dónde Ok, me llevo esto Muchas gracias ¿Qué pasó, amigo? De este lado Me llevo esto Muchas gracias Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Ay, me asusté No vienen, ¿verdad? Te voy a esperar Ok, no vienen No vienen De este lado Ah, mira Viene uno por acá A ver, vamos a mover esto Y... Ah, la amarilla iba acá Bueno Vamos a hacer esto así Y la de lo demás Como quiera Viene uno de ese lado Ah, ya no lo dijo Vamos a irnos de este lado Hay que estar caminando un poco Uy, viene otro por acá Ahí viene, ahí viene Corre, 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 corre Oh, no sé qué es lo que dice Uy, me asustó No, recargó el arma Uy, casi me da Ándale, ahí me llevo a todos Uy Creí que me iba a dar a mí Aquí vienen Ándale Caldito para ustedes Ah, no manches Ufa Bastardito Ok, esto todavía no se acaba Uy, por fin La campana Es hora de rezar Y tenemos que irnos Lo bueno es que ya llegamos en la parte que es más tranquilo ¿Por qué? Pero sí tardó Lord Toddler Lord Toddler ¿Se supone que están activados? Bueno, lo veo después Cuando terminemos de grabar Solo, solito Bingo Me encanta esa animación Ahora sí Resident Evil Me encanta un chorro Cómo se ve esa animación Esa es mis animaciones favoritas Entendido Entendido Uh, por todos los santos Uh, amigo Si hubiera venido conmigo Yo les dije Nosotros les comentamos a los dos al inicio Que es Si gustan podían venir Pero no Dijeron Nosotros nos quedamos No nos va a pasar nada Y ahora están muertos Bueno, el otro no sé Pero este sí está muerto Y... Pues nada, chicos Vamos a irnos para acá Vámonos Por acá Uh, una cajita Una cajita Ah, era Un poquito de dinero Que nos va a venir muy bien Aunque no hay alguien Para comprar o venderle Aquí no hay nada Ok Aquí no hay nada De los nadas Uh, munición Alto Está chiquito el espacio Uh, aquí se... Orden de alerta Recientemente se nos ha informado De un agente del gobierno de Estados Unidos Ha llegado al pueblo para investigar No permitáis que se ponga en contacto con el prisionero Uh, o la prisionera Porque en realidad Vamos por una chica La hija del presidente Pero, ¿quién sobre? Para los que no lo sepáis Tenemos el prisionero Ah, uh Tenemos el prisionero En una casa abandonada Más allá de la granja Ah, ya sé quién Se llevará a un sitio más seguro En el valle En cuanto podamos Y permanecerá allí Hasta nuevo orden Entre tanto Impedid que la gente Usme Por ahí Uy Creen que me iba a regresar Ignoramos como El gobierno americano Ha podido descubrir El pueblo Pero estamos investigando Sea como sea No creo que una Investiga No, que Que una Instrucción En un momento Tan Crucial Se trate De una Coincidencia Percibo la presencia De un tercer Parte distinta Del gobierno De Estados Unidos Involucra aquí Compadres Permaneced Alerta Vuestro alcalde Vitores Méndez No sé quién es Y vaya que Conozco a todos Los de Resident Pero no Él no me suena Para acá Él no me suena Para nada Vitores Qué raro Vitores No, no, no Literal No me suena ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? Uh, está apartado Como me encanta Sí, 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 sí Miren, miren, miren Ah, no manches No me salió nada Ja Eh Sí Tiene que ser todavía aquí Lo guardamos Y listo Vámonos por acá Vámonos por aquí Lo feo es que aquí a fuerza Aquí a fuerza Tenemos que hacer ruido Ok, ok A ver si después Hago eso De modificar las cosas Oh, pochito No Uy Hola amigo Ya se dio cuenta Sube Vamos, vamos, vamos Y luego este de acá Uy Me asusté Oh Ok, ok Esto salió No Ok, esto no salió No No, ya no lo alcancé a leer Creí que era Corre Corre, corre ¿Qué es esto? Un huevo de pochito De cachina Ahorita voy a leer Ahorita voy a leer eso Del cartelito Porque no lo alcancé a leer Eso No vienen ahí por acá ¿Verdad? Supone que atrás ya no vienen Pero Vamos, vamos, vamos Amigo Vamos, vamos Échale ganas Échale ganas Casi me alcanza Ok Vamos, vamos, vamos Listo Ok Esto salió diferente No salió como lo planeado Pero bueno Ahí me equivoqué Archivos Ah, es que era doble con así Aquí están Los medallones azules 15 medallones azules 7 en la granja 8 en el cementerio Aquellos de vosotros que destruyan 10 medallones o más recibirán como premio El resto es ilegible ¿Y qué nos van a dar de premio? No me dieron nada Bueno Ok Uno menos Ah, esperen Hay otro arriba Dos menos Bueno Me voy por el medio Aquí no hay nada Paquitas De este lado Hay un pollo Comprobar Aquí no hay nada Excepto Un apestoso Sí Que asco Eso es asqueroso Ahí está Otro menos A la colección ¿Por qué no me falta nada? Mira Aquí está el lobito Aquí está el lobito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se asustó No te voy a hacer nada ¿Le puedo disparar? Oh, sí le puedo disparar Pero no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Ok, por aquí Aquí no hay nada De este lado Creo que ya no hay nada Más que hacer Así que Vámonos de este lado Porque Faltan los otros medallones Que Pues yo sí sé dónde están Pero No todos saben dónde están los medallones Uh Me asusté No todos saben dónde están los medallones Me llevo esto Ah, mira Vámonos por aquí 1100 No nos viene muy bien Digo, no nos viene mal Son Creo que dice Uy, me asusté Me asusté, me asusté Vi que algo se empezó a mover Pero no sabía si Tíralo, tíralo, tíralo Uy Vi que algo se empezó a mover Pero no sabía que era ese Qué miedo Uy Qué bueno que podemos mirar así Porque imagínense Si no, qué manches Qué miedo Lo más seguro es que ya está arriba Donde estamos nosotros Pero Bueno, en lo que viene Hay uno por Está aquí Creo que está subiendo Creo Oh Qué bueno Ese es el más difícil Creo que no Amigo Creo que yo no Ah, míralo Ahí viene Ahí viene probando Su suerte Ahí está Eso ¿Qué pasó, amigo? Eso Ok, ok, ok Uno menos Ah, qué tacaño No me dio nada Esperen Aquí había algo Ah, mira Aquí está Sí Lo chido Lo chido de aquí Es cuando uno entra Es que en realidad No pasa nada Ay, me asusté Se empezó a escuchar Así Como si alguien estuviera Como si alguien estuviera Siguiéndome No Nadie me está siguiendo Este no me acuerdo Si se puede Ah, mira Si se puede abrir Corre, corre, corre Poyitos Poyitos Ahí enfoca Ahora les puedo ir aquí ¿Qué es eso? Ah, ok, ok Perfecto Hay que ir por acá Me encanta la música Y la música de fondo Que ponen recién nivel En este recién nivel Esa Esta no se puede abrir Esta no se abre Debe estar Atrancada por el otro lado Con un poco de ayuda Alguien podrá saltar por encima Muy bien Ya me lo sabía Pero Quería volver a leer La historia Que te ponen Me llevo esto Muchas gracias Me llevo un Espinela Y Me falta Ese de arriba No puedo mover Ah, no, no, no Momento Gracias Y creo que ahorita Ya no falta ninguno aquí Miren Perfecto A veros No Mejor Bajamos por aquí Así si corremos Es más fácil y rápido Vámonos por aquí Vámonos por aquí Y ¿Qué les parece? Uy, sí ¿Qué les parece? Sí, dejamos el capítulo Aquí Pero antes Vamos a ir a guardar Porque Hay que guardar Y No vaya a ser De hecho nos dieron A ver, déjenme ver Uh, sí nos dieron este Uh, huevito Y sirve que también Cambian los controles Pero ya se lo hago después Y pues nada chicos Vamos a guardar esto ¿Quieres guardar? Claro que queremos guardar Gracias Excelente Y nada chicos Yo me despido aquí Espero que les haya gustado Este Ah, muy valientito Si corre Y nada Yo me despido chicos Espero que les haya gustado Nuestro capítulo De Resident Evil 4 Y Antes de irme Voy a mandarle saluditos A las siguientes personitas Vamos a mandarle un saludo Para Sandri Sandrix Un saludo para Sandrix También saludos para Yen 12 Algo así Yen 12 Algo así dice Un saludo para Abba William También para Mauritish 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 Así dice su nombre Mauritish Y saludos también para Kristen Un gran saludo para Ustedes chicos Yo me despido Espero que les haya gustado El video Y nos vemos en Otro siguiente video Así que hasta la próxima Chicos Adiós